Buenos días, mis queridas ranflas. Oigan, discúlpenme que anduve desaparecida todo el día de ayer, pero necesitaba... La primavera me quitó tanta energía, el inicio de la primavera, que necesitaba recuperarme, pero ya andamos al cien, al cien, al cien, pariente. Oigan, les voy a decir algo que acabo de encontrar. Estoy con el coraje aquí. Aquí traigo el coraje horrible lo que hizo Lola. Mira, vean. Ahí está la chiquilla. Quiero que vean esto. Lola estaba... ¿De qué? No sé qué, no sé qué. Hacían... Yo, ¿qué es eso? Yo, traía un pedazo de pollo. Yo estaba comiendo un pedazo de pollo crudo. ¿Qué pedo? Y yo, Lola, no. No era un pedazo de pollo crudo. No. Madre. Se estaba comiendo mis... No son mis implantes, la p***. Son las copitas que te pones para las blusitas y no se te vea mal. Aquí se pone una y se pone otra. Aquí están las dos. ¡Me las mordió todas! Vean, yo pensé que era un pedazo de pollo crudo. Y yo, no. O sea, yo estaba preocupada por ella. ¡Le va a ser mal! No. Lola, no. Y voy viendo que son las copas. No, güey. O sea, por nuestro propio bien hay que darle una opción. ¡Date una adopción tú, güey! Vean. Y ahora fíjense ahora lo que trae ahí. ¿Dónde está? Mira. Ya me chingó mi planta. Mira. La chancla de Navidad que me había regalado mi mamá. La pantomilita. Sí, tú. ¡Tú! Ya la fregó también. Ya está fregada. Ya está horrible. Ya. Bye. Mi planta ya sola. La planta ya sola, sin hojas. Ya, busco una casa. Para ella está bien grandota. Y no. Ay, no, no, señora, para ver si se llaman bien. Primero nos vamos nosotros también. Sí, güey, no crees que las puedas usar ya, ¿verdad? Sí, güey, güey. Ponle aquí un plazo de pollo. Te la mando. Mira, güey. Se nos da el pezón por aquí. Échale crema de cacahuate y cómetela. ¿Qué?